Con el pasar de los días, la organización es un punto clave para realizar los Juegos Americanos Cocha 2018. Es por eso que al menos 500 personas participaron del primer ensayo de traslado y llegada de delegaciones de atletas, jueces y autoridades de la Villa Olímpica, ubicada en la zona de la Taborada, al Estadio Félix Capriles, para la inauguración de los Juegos Americanos Cochabamba 2018, que se llevará adelante el 26 de mayo. La Policía Nacional ha dispuesto un total de 114 efectivos, tanto en motocicletas como a pie, para poder abrir las rutas. Y además ha habido la participación de más de 500 voluntarios, los mismos que han simulado ser los atletas. Y hemos podido medir tiempos de la subida a los buses, el traslado hasta esta parte y la bajada de los mismos. 70 buses y 18 cuasters realizaron el recorrido en varias oportunidades, simulando el traslado de un total de 3,343 personas. En este simulacro estamos utilizando 70 buses y 22 buses de menor capacidad, los conocidos como cuaster, los cuales están trasladando, o ese día van a trasladar alrededor de unos 3,300 atletas. Hay que recordar que no, todos los atletas vienen a la inauguración, hay atletas que llegan después de ella, entonces estimamos igual que para ese día vamos a tener unos 3,000 atletas siendo trasladados. Asimismo, el ministro de Deportes, Tito Montaño, sostuvo que el gobierno dispuso aproximadamente 4 millones de bolivianos para indumentaria deportiva para los que participarán en los Juegos Sudamericanos. Ciudaderas, bolsones, mochilas, bananeras, rodas con 4 bordados, bermudas, pines, material deportivo por atleta, costo promedio, yastos de bolsillo, sobrepesa, equipaje, medicamentos, impuestos, por un balón de 4.150.000 bolivianos. Es decir, la participación de la selección boliviana solamente en este caso está condicionada al aporte económico que pueda hacer en este caso el Ministerio de Deportes. Es decir, que el Comité Olímpico no le otorga ni los pines a los deportistas. Uno de los jinetas destacados del país y además campeón nacional en su disciplina, señaló que se preparó en Estados Unidos para poder representar de la mejor manera a nuestro país en los Juegos Sudamericanos Cocha 2018. Seguimos preparándonos, yo he estado en Estados Unidos dos, tres veces por semana y una semana en Bolivia, porque lamentablemente yo vivo del derecho y no de los caballos. Y bueno, hemos estado practicando allá, saltando, conquistando a nivel internacional con gente de todas partes del mundo. Tenemos un albergue de más o menos 5.000 caballos por semana. En Estados Unidos están más o menos 30.000 caballos que compiten. A un mes de los Juegos Sudamericanos, Cochabamba ultima los detalles para poder afrontar este reto internacional.